Continuemos con los príncipes homosexuales. Déjenme ver si tengo almas para... No tengo almas. Voy a tener que ponerme un anillo por si pierdo el próximo. Si me vio, si me vio, si me vio, si me vio. Si te siguen los co... Eso es todo. Fue su puta madre. Pero puedes estar aquí también. ¿Qué es lo que...? Ah, sí. Comprar más cenizas. Vamos a ponernos este y vamos a comprar ahorita más. Vamos a ponernos más... Vamos a comprarnos más cenizas. Ascuas, pues. Deja de su madre. Son difíciles. Ah, mierda. Me equivoqué de... El elevador. La canción de Loguera. Me apende. Me gustó mucho tu video sobre Halo. Gracias. A mí también me gustó cómo quedó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, qué padre. ¿Ghost in the shell? Sé de esa serie, de esa película pues. Pero no la he visto Ah, caray, ¿por qué se fue para abajo esta? Ah, ya sé Oh, ya sé Oh, ya veo Diego dice que está viendo el stream mientras hace tarea Muy noble, muy noble Yo ni cuenta que eran dos elevadores, la verdad Ya le hicieron la Ghost in the Shell Ya hasta la quitaron de los cines Se llamó aquí en Latinoamérica La Vigilante Fantasma Pero sí, ya salió la película de live action Estaba escuchando a Ezequiel de los gordos bastardos Y dijo No me enojé viéndola Así que Ya hizo algo bien la película Que puta madre Cha ¡Ah! ¡Qué malos gols he estado dando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! 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 A ver si le puedo ganar ahorita 15 minutos ¡Ah! 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 Vamos a pelear a ver si pelón A ver... ¿Cómo me va? ¡Ay! ¡Ah! 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 En la segunda fase se levanta porque le dice ¿Me convertirá en dragón? Para la segunda fase No, yo trabajo, niños 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 No No, yo trabajo, niños No, yo trabajo, niños No, yo trabajo, niños No, yo trabajo, niños Ya te voy a ganar No, yo trabajo, niños 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 Alt выраг inan culpa Lothri Alma de los príncipes gemelos Competitive Los espadones me excitan. Y yo, vamos a ponerlos en su tumba, los putitos. ¿Y quién diría que la espada de Lucatiel? Oh, shit. ¿Saben qué es lo que más me gusta de esta historia de Dark Souls? Que todos, o casi todos los malos, los villanos con los que peleas, están discapacitados. O sea, todos. Todos están discapacitados. O sea, Artorias tenía el brazo quebrado. Este Lorian estaba paralítico. O sea, Wyn estaba hueco. O sea, todos, todos tienen así como algo que le dicen... Oh, no está en su mano. ¿Qué es lo que más me gusta de Dark Souls? Ahora vamos a ver qué pasa. Y los lords van sin tronos. Surrender your fire To the true air To the true air Let her grant death To the old gods of Laudrin Deliverers of the first flame Whoa 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 What the hell What the hell What the hell Oh no Todavía no entró el DLC Santuario sin llamas Otro día lo exploro más Vamos a viajar al DLC Ahí está Vamos a ver si podemos llegar al primer bonfire Si no, ya lo apagamos Strange little lass you are What on earth do you see in me? Vamos a ver que le podemos ver Lánzate Alright Esto huele a abismo Júp That's a business fuck Oh fuck Oh fuck Fuck Ah se hubiese matado solo Se me olvida que este no haces tocada Un dragón muerto Estos juegos cada vez se van muy bien tomas más decadentes Bueno Ya estuvo Hoy quería hacer un stream rapidito Porque quería salir así que De desgracia Saber Ya sabía Ya sabía Fuck No me sorprende Que había pasado Eso es magia del abismo Definitivamente No me sorprende Corre No A ver No Yeah No De nada No 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 ¡F**k! Ok Vamos a acabar esto aquí Uh, esquemas de titanita Ok, vamos saliendo Muchas gracias a los que vinieron hoy y hasta la próxima